Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el Dr. Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, es cierto que en el país hay una mecánica, hay una historia, hay una tradición de confundir el ejercicio de oposición con la obstrucción a la gestión gubernamental. Eso pasa porque este es un país que muy a pesar de los avances es evidente el escaso desarrollo político. Y porque mucha gente en la oposición pura y simplemente cree que desacreditando, descalificando y dinamitando la gestión oficial, ellos crecen. ¿Ha sido así? Claro. Pero se presume que los niveles de evolución de la sociedad nos conducen a un cambio en actitudes, en comportamientos, sobre todo las cosas en un mundo donde los elementos y las velocidades contribuyen a que cada quien sienta que ya no es posible hacer las cosas en el presente como se decía en el pasado. ¿Dónde comienza la obstrucción y dónde comienza la gestión opositora? Yo estoy a favor totalmente del concepto de oposición constructiva porque siento que al final de la jornada son los ciudadanos y ciudadanas que se favorecen y en la gestión de gobierno que cuando evalúa la seriedad, la rigurosidad del reclamo, la demanda o la pretensión de la fuerza opositora, mejora sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuando hay una voluntad de oposición constructiva, la gente prioriza el interés de la gente. Y yo estoy, repito, totalmente de acuerdo con ese ejercicio de oposición. ¿Cuál ha sido el problema? Que en el país se confunda el rol de oposición con el de obstruccionismo. Es decir, utilizar la fuerza opositora para incidentar y meterse en el medio frente a toda política pública que se traduzca en éxito de una gestión gubernamental. ¿Qué ha sido oposición y qué ha sido obstruccionismo? Oposición. Cuando la mayoría de los partidos políticos hacen planteamientos esenciales sobre temas básicos, yo siento que prevalece el espíritu de oposición. Doy ejemplos. Cuando el doctor Fernández Reina, Luis Abinader y un grupo de sectores democráticos dijeron que no era posible modificar de nuevo la Constitución, eso era un ejercicio de oposición positivo, porque priorizaba el interés del país, porque la gente entendía que no se podía seguir intranquilizando la Carta Fundamental y colocándola en función de coyunturas determinadas. Eso se llama, eso se llama oposición. Y eso es saludable, eso es bueno. Ahora, ¿dónde la oposición mal interpretada se constituye en obstrucción? Cuando mucha gente del litoral opositor cree que quemando gomas, afectando los servicios públicos, provocando cualquier especie de exaltación, crece electoralmente y afecta la función del gobierno. Doy explicaciones. Inclusive, salgo hasta de la jurisdicción dominicana para que la gente sienta que es una reflexión, o cuando los guerrilleros de las FARC se instalaban en cualquier centro eléctrico de un pueblo y le metían una dinamita para dejar sin electricidad a 20, 40 o 50 pueblos, eso es obstruccionismo. ¿Verdad? Eso es terrorismo. No, pero eso es obstruccionismo porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror, pero obstruye. Bien. Cuando Sendero Luminoso colocaba bombas en comunidades para imposibilitar que el servicio de agua potable llegara, eso, si bien es cierto, la gente lo califica de acciones terroristas, pero es un ejercicio de obstruccionismo. Bueno, ¿qué está pasando en la actualidad? Que es evidente que en la táctica inmediata del PLD, ellos creen que acercar, que desacreditar, que perturbar cualquier acción pública va a conducir a que la ciudadanía ponga los ojos en ellos y vuelvan al poder. En política, uno nunca sabe para quién trabaja. Cuando los partidos políticos tradicionales comenzaron con esa lógica de desacreditarse, insultarse, obstruirse, creó las bases, ¿sabe de qué? De un vengador social. La Venezuela que hoy la gente conoce, hay que recordarle que Acción Democrática y COPEI se decían de todo, se insultaban, se afectaban. ¿Qué hizo la gente? Bueno, yo estoy harto de Acción Democrática y COPEI y votó por otro. Ténganlo presente, muy presente. En Ecuador se acababan, se destruían, se insultaban. ¿Qué hizo la gente? Procuró un vengador social y le votó a su favor, por el amor de Dios. La oposición dominicana tiene que hacer su trabajo. Yo soy una persona con vocación democrática. Que hagan lo que tienen que hacer y que combinen la acción en la calle con las propuestas inteligentes respecto a múltiples temas de la vida nacional. Sobre el tema de Punta Catalina, que hagan su propuesta, eso es saludable. Sobre el tema social, que hagan su propuesta, que eso es saludable. Sobre el tema migratorio, que hagan su propuesta, que eso es saludable. Todo eso es bueno. Eso es parte del debate. Ahora, pagarle a gente para que queme goma es obstruccionismo. Eso es una oposición. Y la verdad es que tenemos que emocionalmente prepararnos para que ese tipo de cosas pasen. Hay un falso argumento en un sector del PLD. Ellos sienten que si hacen líos, la dinámica del sector justicia se va a retardar. Lo que va a pasar en la Procuraduría, señoras y señores, no tiene nada que ver con quema a diegoma, con destruir Cuatro Puentes, con tener una campaña en las redes sociales. Eso no va a cambiar, ¿eh? Se lo dice alguien que ha sido fastidioso, recordándole a la gente, que la persona más popular en este gobierno se llama Miriam Germán Brito y no paga un chel en redes sociales, ni tiene líder de opinión, ni tiene bocina. La gente no es tan tonta, ¿eh? La gente no es tan tonta. Pero, mire, y de lo que sí es un hecho es que la oposición actúa de manera coordinada. Y lo digo, yo estoy de acuerdo contigo con eso de que Mar Gómez, eso no resuelve nada. Eso le genera conflicto a las comunidades incluso. Pero, sí hay una oposición coordinada, porque no solo son actos, sino la agenda noticiosa se está manejando en función de lo que estorba, incomoda o desposiciona al gobierno. Cualquier noticia. Ayer el ministro de Educación estaba haciendo un evento que todo el mundo debe aplaudir, llevar creo que 17 escuelas a Politécnico. Que ha sido un reclamo histórico de este país, de que tienen que darle la opción de que con carreras técnicas los jóvenes consiguen empleo más rápido. Y ahí está el ITLA como el mejor ejemplo de cuando eso pasa, así sucede. Sin embargo, un hecho fortuito, un hecho que hasta ternura debe dar, es distorsionado desde, pero no solo desde las redes, desde los medios de comunicación tradicionales, con personas que sirven a ese interés. Y se termina hablando de otra cosa que no es una noticia positiva. Entonces, cuando digo que la oposición está comenzando a articularse, es que está manejando también la agenda noticiosa. Y hoy, tú veías comunicadores, líderes de opinión, póngale comillas a la palabra líderes, entrándole a el ministro, por algo que había hecho bien, pero refiriéndose a un evento paralelo, particular, incluso anecdótico, ni siquiera al tema propiamente dicho, que repito, es un hito, o podría ser un hito en el tema educativo, porque mueve hacia la educación técnica, a una salida rápida al mercado laboral a muchos jóvenes. Entonces, eso no es fortuito. Y que pongan tres, cuatro gomas que se quemen en un lugar y le den un perfil noticioso como que se está acabando el país. Eso no es al azar. Cuando aquí hemos dicho, con Omiel y contigo, que los amigos de la oposición del gobierno pasado son profesionales de la política. La política en el siglo XXI tiene un alto componente de comunicación y ellos son expertos en eso. Y se están creyendo, algunos amigos, que eso no tiene impacto. Sí tiene impacto. Y sí tiene impacto. Porque hay temas que a la gente le está afectando y que además de esto, todos los días en los medios de comunicación, ¿qué es lo que te están diciendo? El gobierno batea mal, el gobierno se cuadra mal. Fulano tiró la pelota y votó la pelota para primera. Entonces tú dices, bueno, esto es articulado. De repente aquí dice un... Fabricio, ese es su trabajo. Pero tú estoy completamente de acuerdo. No, no, para que lo sepa, que ese es su trabajo. Tú dices, el presidente dio una declaración sobre un tema y ponen a un dirigente de la oposición a decir, fulano de tal, con todo el derecho que tienen los medios, yo no estoy hablando de él, refuta las declaraciones del presidente Abinader. Y es más importante la información servida en el sentido de que él refutó lo que dijo el presidente, que es la información que dio el presidente. Y eso lo estamos diciendo nosotros en este programa. Matiné, vermo y noche. Porque, repito, cuando los cauces de los ríos, cuando los ríos crecen, vuelven a su causa natural. Y aquí hay gente que está volviendo a su causa natural muy rápido. Muy rápido. Y entonces son supuestamente personas... Parece no volver a su causa, que ellos son de allá. Sí, Guido, pero es que tú no puedes manejar los niveles de ingenuidad que se están manejando desde el poder. Con todo el cariño que le tengo a los amigos, esto es política, el arte de manejar las relaciones de poder. Y el poder es el poder para, el poder con y el poder en sí mismo. Entonces, de repente aquí, tú acabas de poner un tema. Punta Catalina. Yo he escuchado aquí juristas decir que soy inconstitucional, pero se le olvidó que en la administración pasada hay dos fideicomisos públicos que están funcionando. No, no, pero el que molesta es el de ahora. Y están diciendo, porque es que yo me recuerdo, es que esto es el ABC de la comunicación política. Es que yo me recuerdo. El problema es Fulcar, el problema es fulano. Cuando Hipólito, el problema era tú. El problema no era tú. Ni es Fulcar, ni es Pedro, ni es José, ni es Juan. Es el presidente. Y si no se dan cuenta temprano de eso, cuando cuentan los votos se van a dar cuenta. Y uno se lo está diciendo de manera, como de análisis gratuito. Es cuanto a una asesoría gratuita que le estamos dando. Comiencen a poner el discurso en manos de la gente que le duele su organización política. Llámense como se llame. Pónganlo en manos de esa gente que usted verá que va a florecer. Y comiencen a ser una nueva generación. Que ya estoy viendo muchos jóvenes que están entrando en los medios y que están haciendo análisis bastante profundo, objetivos. Comiencen a promover esa figura. Y dejen de estar rezándole a Dios del ocaso. Ok. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.